Gracias por ver el video. Hemos logrado juntarnos incluso en medio del hang y reímos juntos cuando le dije que si intentamos estudiar Torá en los días comunes, justo ahora que estamos en un punto crítico, en el que es más importante que nunca entender quiénes estamos siendo y hacia dónde nos toca caminar, con mucha más razón tenemos que sentarnos a estudiar. La semana pasada intentamos hacer una preparación conceptual para Pesach, nos quedamos con las ganas de hacer una preparación mamá para el CEDER y demás, eso estaba ya en unos archivos MP3 que Gloria administra, pero hicimos una preparación conceptual y al segundo día de Pesach, ni bien terminamos el CEDER, fuimos a la Baita Knesset por la mañana, volvimos e hizo de noche de vuelta, empezó Sefirata Omer. La cuenta del Omer, que es uno de esos, de esas tradiciones más enigmáticas dentro del judaísmo para la mayoría de la gente, y sin embargo es mamá realmente una indicación del camino que estamos llamados a recorrer en nuestras vidas, a todos y cada uno de los niveles. Entonces, yo voy a intentar dividir el estudio que vamos a compartir hoy en tres partes. La primera, vamos a leer un par de párrafos del libro Haetzot HaMeboarot, los consejos explicados de Rabinahman Bibreslev, que vienen a colación de lo que nos disponemos a estudiar. Luego vamos a explicar un poco en profundidad el tema de la cuenta del Omer, y por fin vamos a completar con un pasaje de Zohar, que de Zohar HaTashem va a tener lo suyo para aportarnos, el Zohar HaKadosh, de Parashat Tzav, la parashah que leímos la semana pasada. Va a tener mucho que decirnos respecto de lo que llevamos estudiando. Dice Sir Rabinahman, que se juntó y aquí en Aleinu, Esto lo dice al empezar a hablar del tema de Zfirat HaOmer y de Shavuot. Hasta ahora en este libro venía hablando de Pesach, y así empieza a hablar de lo que va a ser Zfirat HaOmer, la cuenta de los 49 días que culminan en el día número 50 en HaKad Shavuot. A través de que uno se refuerza su alegría, su simjá, su felicidad. En los días de Purim, el HaKad que tuvimos antes, en el mes de Adar, Bemehiyat Kapay, aplaudiendo. Enseñan los grandes maestros de la Hasidut, que cuando nosotros aplaudimos, aplaudimos con la derecha sobre la izquierda, y con eso la fuerza del Gesed, que está en la derecha, viene a doblegar a la fuerza del Din, del rigor, que está en la izquierda. Entonces, haciéndolo de ese modo, dice Rabin Achman, que estamos reforzando nuestra alegría interior también. Uberrikudim, y con danzas, Alideize, por medio de eso, Zohimlekayem Mitzvatz, Firat HaOmer Mishlemut. Otra vez. A través del hecho de que logremos llevar a niveles lo más altos posibles, lo más altos posibles, nuestra alegría en Purim, cuando leemos Meginat Esther, cuando celebramos que Amman Arashah no solo no pudo matarnos, sino que cayeron en el camino él y todos sus secuaces, a través de esa alegría, y pasamos por alto Pesach, aterrizamos directo en poder cumplir la Mitzvah de Sfirat HaOmer Mishlemut, de modo completo. Y a través de ello, uno logra recibir la Torah de modo completo, tanto en Miglé, en su faz revelada, como en Mishlemut, en su faz oculta. Digamos, para empezar, la parte más chuta, la parte más sencilla del tema Sfirat HaOmer, la semana pasada estudiamos que en Pesach emprendimos el camino hacia la libertad, no confundirse con haber adquirido realmente la libertad. Emprendemos el camino hacia la libertad y al cabo de 49 días recibimos la Torah de Nahar Sinai. Y eso es la fiesta de Shavuot. En Shavuot nosotros estamos en Nahar Sinai y decimos Na'asebe Nishma. Nosotros haremos y somos conscientes que solamente a través de que hagamos vamos a comprender. Nishma aquí es más comprender que escuchar. El verbo Nishma tiene esas dos variantes en la Shona Kodesh siempre. Muchas veces es prestar oído, lo que explicamos la semana pasada. Entonces dice que es la fuerza de la alegría, esa fuerza que es característica de Purim y que un Hasid debe intentar tenerla consigo todo el tiempo. Esa fuerza de la alegría es la que nos va a permitir cumplir con la mitzvah de Sfirat HaOmer de modo completo y recibir la Torah en Miglé y en Nistar. Valga aquí la advertencia para quien no se haya percatado de que de lo que estamos hablando es de cuán amplio seamos capaces de abrir nuestra lente. De qué frecuencias de onda vamos a estar preparados para recibir. Esa alegría de la que está hablando aquí Rabin Achman de lo que se trata es de abrir mucho más nuestra receptividad. No hay ninguna diferencia de lo alto hacia lo bajo en lo que se transmite. Todo el tiempo se transmite lo mismo. Todo el tiempo los recursos con comillas, sin comillas los recursos materiales y espirituales con que el mundo superior alimenta, sustenta al mundo inferior son siempre los mismos. Las variaciones que vemos en nuestra suerte con Parnassá en los temas de salud en lo que comprendemos o no comprendemos de nuestra realidad, etc. Siempre es lo que se llama Mitzat HaMekhabel. La diferencia está del lado del que recibe no del lado de donde se emite. De donde se emite se emite siempre lo mismo. Pero si a nosotros nuestros pensamientos o nuestras acciones nos cierran la lente nos cierran la antena nos guardan la antena para adentro puede llover que no va a salir nada de allí. Es más, no nos vamos a enterar de que está lloviendo para bendición de nosotros. No va a salir nada si no nos preparamos para recibirlo. Se dice O sea que va a tener para poder hacer tanto las Mitzvot que están explicadas y que conocemos sus razones y conocemos sus objetivos y conocemos hacia dónde nos llevan. Y del mismo modo a poder captar tanto y tanto contenido y tantos y tantos secretos que aparecen insinuados en la Torah y que están listos para que uno los descubra si uno cuenta con las herramientas para descubrirlos y que de otro modo dice aquí Rabinachman y la experiencia generalmente tiende a darle la verdad a Rabinachman en estos temas si uno carece de alegría uno no va a poder comprender Torah de ninguna manera. O sea esa es la la conclusión más fuerte de este párrafo y de tantos otros que estudiamos en Hasidut. Sin alegría no hay Torah. No hay modo. Si uno no aprende a ser feliz por todo lo bueno que tiene si uno no aprende a mirar con felicidad y gratitud hacia arriba aparte de pedir porque pedir en general sabemos todos y claro nos reímos cuando decimos eso pero es más grave la situación. Hoy día en nuestra generación hay demasiada gente que tampoco sabe pedir. Hay demasiada gente que se puede sentir en un estado lastimoso al borde de un abismo y no atina a elevar los ojos a lo alto y hacer la prueba. Hacer la prueba de decir bueno papá mirá acá estoy y esta es mi situación tan grave y tan oscura es la situación de nuestra generación pero en términos normales pedir sabe todo el mundo agradecer no sabe todo el mundo y uno no agradece si uno no está feliz de lo que tiene para agradecer. Ese es gran parte del trabajo interior que tenemos y de eso fundamentalmente nos disponemos a seguir conversando a continuación. Sigue diciendo Rabin Achman Kolmashianashim Medabrim Bimey Asfirah esto es un detalle muy muy fuerte lo que se va a decir ahora Eynan Medabrim Rakmeynyan Sfirat Hayom vamos a aprender que y vamos a hablar de eso un poco después de terminar con Rabin Achman que hay una Sfirah de las 10 Sfirot que corresponde a cada día de Sfirat en realidad como nosotros ya sabemos que las Sfirot tienen dentro de sí a las Sfirot también en realidad lo que hay es 7 días 7 semanas perdón de Sfirat Aomer en esas 7 semanas hay una semana por cada una de las Sfirot las 7 Sfirot inferiores que se llaman las Midot Midot lo solemos traducir por cualidades pero es mucho más literal que eso es más fácil son las medidas las medidas de nosotros las medidas morales fundamentalmente las medidas éticas de nosotros mismos si hay una semana para cada una de esas medidas y eso lo vamos a ver en unos minutos y en cada una de esas semanas hay por ejemplo tenemos la Sfirah de Gésed entonces tenemos la Sfirah de Gésed dentro de Gésed tenemos la Sfirah de Geburah dentro de Gésed la Sfirah de Tiferet dentro de Gésed y así tenemos por cada día de la semana de Gésed una Sfirah distinta todas ellas dentro de Gésed esto es más difícil de comprenderlo pero yo confío en que a medida que vamos avanzando en el otro estudio este estudio de la Sfirot y del árbol de la vida y demás se va a ir haciendo cada vez más asequible y prefiero ir avanzando en lo que nos puede tocar cada día a concentrarnos en puntos teóricos larguísimos y profundísimos y que de pronto no nos van a cambiar y eso es lo más importante o sea dice aquí Rabi Nechman presten atención todo lo que las personas hablan durante los días de Sfirah Taomer y cuando habla de Anashim acá habla de Yehudim porque los no Yehudim no tienen obligación de Sfirah Taomer no hay nada que uno hable de Sfirah Taomer que no esté relacionado de alguna manera que no haya referente en la Sfirah que corresponde a ese día es muy muy fuerte es como que hay un hilo conductor un Kav Manjé una clave al inicio del pentagrama que indica bueno hoy tocamos en clave de Hezad dentro de Hezad y todo lo que hablamos hoy de alguna manera no porque nos lo propongamos así es como funciona trabaja en la línea de Hezad dentro de Hezad si encima nos proponemos armonizar con ello bueno vamos a lograr maravillas en el Tikún en la enmienda de cada Sfirah cada día pero va a quedar claro un poquito más adelante de Hezadam HaMedin dice y el hombre que comprende Hainu Mishuyo Dea Omedin Amitib Esodota Torah Behochmat HaKabalá o sea aquel que sabe de verdad de los secretos de la Torah y de la sabiduría de la Kabalá Behochuyo Dea Behemet Mame Ramezet Sfirash El Kolion y por consiguiente ha logrado por medio de su estudio y por medio de su trabajo consigo mismo entender qué indica qué es realmente cada Sfirah de cada día cuando preste atención de modo pleno ahora esto voy a quedar más claro él esa persona que entiende de verdad qué es cada Sfirah cuando preste atención durante Sfirah va a captar en todo lo que se diga en derredor suyo en definitiva en todo lo que suceda va a captar información de la Sfirah de ese día va a captar el carácter de la Sfirah de ese día entonces si bien es muy difícil de entender que digamos lo que digamos vamos a estar hablando de la Sfirah correspondiente al día en que estamos es mucho más fácil comprender que si yo estoy imbuido del espíritu de esa Sfirah porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer en estos 49 días es la enmienda de estas 49 Sfirot entonces yo estoy imbuido del espíritu del Tikún de la enmienda de esa Sfirah que es una de mis cualidades o sea vamos a bajar las cosas a la mesa la Sfirah no es una entelequia esotérica perdida en planos invisibles de muy lejos de la atmósfera sino que la Sfirah de la que estamos hablando nosotros por ejemplo es mi capacidad de ser piadoso o mi capacidad de ser disciplinado piadoso es la derecha disciplinado es la izquierda mi capacidad de sostener sostener algo que inicié eso es Netzach y llevarlo hasta la victoria mi capacidad de producir ecos a partir de la palabra que es verdad y se dice delante mío eso es Hod Hod quiere decir reverberación y así sucesivamente cuando estamos hablando de ser Tikún de la Sfirot tenemos que bajar dijeras en el río de la plata la pelota al piso y en este caso los conceptos a la mesa y darnos cuenta de que de lo que se está hablando es de sentarse y hacer o sea el equivalente para esta etapa de la vida de sentarse y hacer una plana no le voy a pegar más a mis compañeritos cien veces en hoja a doble raya hasta que nos imbuimos de la idea de que realmente no le vamos a pegar más a nuestros compañeritos no había razón para pegarles antes que mal que estuve que les pegué entonces estoy enmendando esa cualidad de mí de tal modo que quien se siente y profundice en el sentido de Sfirat a Omer y de cada una de las Sfirot correspondientes a cada uno de estos días le va a suceder efectivamente que de lo que sea que se esté hablando alrededor de él él va a hallar una sintonía que tiene que ver con ese Sfirah porque él está metido de lleno en ese Tikun haciendo su trabajo ahora si vamos a pasar a comprender un poquito mejor que son estos 49 miren que bonito lo que nos cuenta Rabi Najú Memtet y Meyazfirah en los 49 días de la Sfirah Hemkeneged Memtet Shaarei Shuvah se corresponden con los 49 pórticos de la Teshuvah la Teshuvah es la respuesta y es el retorno es hacer luz donde antes estaba oscuro y es darse cuenta de que antes había estado oscuro estos Memtet Shaarei Shuvah voy a agregar entre paréntesis porque no vamos a leer todo el capítulo ahora estos Memtet Shaarei Shuvah se corresponden también con otros 3 49 que hay el primero son las 49 puertas de la Tumah los pórticos de lo profano más que de lo profano de lo inmundo que son las 49 pórticos de la idolatría de la Bodazara en la que naturalmente Mitzrayim cuando estábamos en Mitzrayim eran los grandes expertos y los grandes campeones y son 50 los pórticos en realidad cuando alguien llega al pórtico 50 de la Tumah ya es imposible rescatarlo en el momento en que Akadosh Barujus sacó a Bisrael de Mitzrayim y lo sacó con apuro y dice no podían esperar siquiera a que se cocinaran las matzot que se hiciera pan era porque habían pisado en el pórtico 49 de la Tumah y llegaban a avanzar un paso más en la propia práctica idolátrica del pueblo de Israel ya en las instituciones que estaban el 80% del pueblo no podía salir de Mitzrayim esto lo estudiamos la semana pasada el 80% del pueblo de Israel de aquel entonces pereció durante los tres primeros días de Makat Hosh del azote de la oscuridad el 20% que quedaba si el pueblo de Israel llegaba a avanzar un paso más en el camino de la Tumah se terminó no hay más entonces había que sacarlos inmediatamente frente a los 49 pórticos de la Tumah están los 49 pórticos de la Kedushah que el camino por el que se los conquista de la sacralidad el camino por el que se los conquista es el de esta enmienda es lo que llama Rabinah las puertas de la Teshuvah como avanza uno paso a paso escalón a escalón hasta llegar a estar plenamente en contacto con su origen y de modo plenamente armónico y con Shalom su parte espiritual y su parte material para eso es que hemos venido aquí al fin y al cabo y dice más Rabinah Shalom ahora sí si nosotros agarramos los nombres originales de las 12 tribus donde no están los hijos de Yosef por ejemplo porque Leví aparece como tribu entera y Yosef aparece como una tribu aunque luego se va a repartir en dos y Leví va a ser repartida si tomamos los nombres de las 12 tribus una de las cosas maravillosas que nos va a pasar es que vamos a contar 49 letras entre ellos las 12 tribus son el cuerpo completo de Israel son el cuerpo completo del Tikun Habriah son el cuerpo completo de la enmienda que los hombres debemos hacer a la creación para que todo retorne a su origen y para que llegue la Geula ese es nuestro trabajo Adama Rishon hizo lo que no tenía que hacer se cayó del Gan Eden arriba del suelo duro donde estamos nosotros y ahí se desconectaron muchas cosas y las chispas de Kedushah quedaron repartidas así explica el Sefar Azor Akadosh muchas chispas de Kedushah se dispersaron y quedaron envueltas en clipot en cáscaras el trabajo que tenemos que hacer es terminar de separar la Kedushah de la Tum'ah y en el momento en que terminemos de separar la Kedushah de la Tum'ah entonces la Tum'ah va a desaparecer y ese es el tiempo de la Geulah se terminó y está escrito Urreya'im Od Einam en el momento de la Geulah ya no hay malvados si hay una discusión acerca de eso en la Gemara tengo que mejorar el lado el lado del cerebro que se acuerda de donde viene la cita siempre pero hay una discusión acerca de eso en la Gemara si no me equivoco es entre Rabi Meir y su esposa Bruria donde uno sostiene Urreya'im Od Einam esto quiere decir que en la Geulah no hay más malvados se van a liquidar todos mueren todos los malvados si no me equivoco es Rabi Meir que le dice esto a Bruria porque él se quiere sacar de encima de algunos malvados que le están incordeando permanentemente y la esposa le dice pero no es esa la lectura correcta del Pazuk Urreya'im Od Einam quiere decir que los reya'im van a ser Teshuvah entonces no va a haber más mal no van a quedar malvados pero no porque se mueran porque se eleven y se enmienden entonces Be'ezrat Hashem así ha de suceder entonces todo el camino ese está sintetizado en las 49 letras de los nombres de los 12 hijos de Yaacov Aviv de las 12 tribus Shnei Masar Shivtei Israel que son la culminación del primer trabajo de separar los Mitzotzot las chispas de Kedushah de la Tum'ah Abraham Abinu costó tres generaciones lograrlo recién en la cuarta se pudo Abraham Abinu venía de el sumum de la idolatría posible él tenía que repartir su descendencia de modo de separar chispas de Kedushah chispas de Tum'ah entonces está Ishmael por un lado y cuando aparecen las chispas de Kedushah la mamá de las chispas de Kedushah dice hace lo que quieras pero sacame eso oscuro del lado de mi hijo y está Itzhak entonces pero Itzhak todavía hay dentro de él chispas de Kedushah mezcladas con chispas de Tum'ah que no están terminadas de no están terminados de hacer el Berur no se han tamizado lo suficiente Itzhak tiene a Yaacov y Eszhak y en Eszhak se va lo que venía quedando de Tum'ah explica la Kabbalah y explica la Haim a Kadosh cuando llegamos cuando llegamos a los dos Shirti Israel en ese momento es donde todas las chispas de Kedushah están juntas y el trabajo de verdad puede iniciarse sucede que de todos modos las chispas de Kedushah están juntas pero somos hombres hijos de hombres y tenemos un Yetser agarrado así de grande que no sabemos cómo trabajarlo entonces una y otra vez caemos en distintas tentaciones por eso es que teníamos que pasar Mitzrayim también y valgan para quien haga el esfuerzo de Lehabindabar Mitochdabar que ese es el gran arte de estudiar Torah el gran arte de estudiar Torah es aprender a partir de una cosa comprender otra Lehabindabar Mitochdabar estamos hablando también de nuestros propios recorridos de alguna manera Mitzrayim no era solamente porque había sequía en todas partes y todos tenían que llegar hasta ahí la orquestación es mucho más grande a Kedushah le dice a Abraham mucho tiempo antes antes de que nazca Itzhak antes de que nazca Ishmael y Abraham perdónese la terminología pero Abraham piensa que le están tomando el pelo de lo alto que tu descendencia esto y tu descendencia aquello Abraham dice yo no tengo descendencia ¿de qué estás hablando? tal como viene la mano el que me va a heredar es mi siervo Eliezer etcétera pero de eso también hablamos la semana pasada y o la anterior entonces tenemos todo ese camino de Berur que va desde Abraham hasta los dos ahí el Berur está hecho pero Abraham ya sabía que teníamos que ir a Mitzraim para pulirnos muchísimo más éramos piedra bruta y teníamos que ser diamante y forma parte de eso el hecho de que teníamos que reproducirnos y multiplicarnos para terminar de Libro para un lado y para el otro y por eso quedan 80% de Israel y algo parecido está escrito respecto de la Geulá que se viene sobre nosotros ahora el trabajo es concentrar fuerzas y ser los Mitzotot de Kedushar hacia ahí va caminando todo entonces dice Rabinahman para nuestro placer y para para nuestra alegría Memtet yemeha Sfirah los 49 días de Sfirah Taumar se corresponden con los 49 pórticos de la Teshuvah esto quiere decir que tenemos capacidad y tenemos permiso de atravesar los 49 pórticos de la Teshuvah cuando en estos días que van de Pesaj a Shavut es mucho más halak es más liso va solo en estos días si nos lo proponemos va solo que se corresponden a las 49 letras que forman los nombres de las 12 tribus y en los 49 yemeha Sfirah hay que hacer la Teshuvah y para la Shumar y la Shem Itbarah en los 49 otiot y en los 49 que la Teshuvah es la Teshuvah y por consiguiente el tiempo para hacer Teshuvah de verdad el mejor tiempo para hacer Teshuvah es este que va de Pesaj porque cada persona cada individuo del pueblo de Israel hay una de las letras de los 12 Shvatim que es su letra está conectado con una letra de los nombres de por consiguiente a uno de los pórticos a uno específico de los pórticos de la Teshuvah de los pórticos quiere decir en nuestro caso es como si habláramos de longitudes de onda a uno le sienta mejor el azul que es una longitud de onda en definitiva a otro le sienta mejor el verde que es una longitud de onda ligeramente distinta etc cada pórtico de la Teshuvah es una forma distinta de arribar a la Teshuvah hay quien arriba a las certidumbres y a las respuestas verdaderas tras un estudio horriblemente exhaustivo de todas las religiones comparadas y todos los descubrimientos científicos y todo lo demás hay quien de pronto está a punto de cruzar a Gatón y solamente ver toda la maravilla que hay en delredor dice caramba yo tengo que agradecer que formo parte de esto que impresionantemente maravilloso como funciona todo todos los días de noche puedo ver estas estrellas y si no puedo saber que hay nubes abajo y si aguanto despierto hasta la madrugada voy a ver salir el sol por allá y la luna se escondió por allá pero todo funciona con una perfección increíble absolutamente fascinante hay una historia una anécdota que escuché de si no me equivoco de Ravitz Hachfanger de quien les hablé la semana pasada un Baal Chuvah fuertísimo que antes de ser Baal Chuvah fue el mayor experto en reiki en Israel y vivió en un monje en un monasterio zen en el tibet hizo todas esas cosas hoy día es un Rav importantísimo que el HaShem vive en Kiryatsefer se le cuenta que una de las ocasiones en que tuvo un éxito más inmediato en transmitir la esencia de la emuná a alguien se correspondió con la siguiente anécdota viene alguien y le muestra mira tengo un reloj nuevo y es un reloj muy meyujlal muy complicado y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y tengo la hora de cuatro lugares distintos y esto y aquello lo interrumpe Robert Huckfender le dice dime tú sabes si este reloj lo hizo alguien ¿cómo si lo hizo alguien? claro que lo hizo alguien no, no mira si no lo hizo nadie podría suceder que las distintas piezas que lo forman de modo azaroso estadísticamente posible se hayan juntado de determinada manera se hayan encontrado y se hayan puesto justo en la posición en que están dice no es absurdo lo que está diciendo esto lo hizo alguien esto lo hizo una empresa donde están los mejores relojeros del mundo que queda en tal lugar lo volví a interrumpir lo volví a interrumpir le dice tú estás seguro tú crees que lo hizo alguien o sabes que lo hizo alguien porque digo creer puedo creer yo también cualquier cosa por ejemplo que no lo hizo nadie o que lo hizo un mono no, no yo estoy seguro que esto lo hizo alguien parece de chiste lo que me estás proponiendo un reloj tan perfecto tan preciso con todas las cosas cómo puedes estar tan seguro de que un reloj tiene creador y si te pones a observar el mundo eso no te alcanza para darte cuenta de que tiene un creador y a mí realmente me pareció un ejemplo magnífico eso es lo que a mí me pasa personalmente humildemente yo no necesito estudiar toda la ciencia y comparar todas las regiones previamente aunque bueno venimos de tantos lugares distintos que algo de eso me ha pasado en la vida también pero cruzar la calle a Gatón o no a Gatón llegar al final hasta la Rambla hasta la Tayelet caramba ayer ayer mi hijita menor que tiene un año y tres meses vio por primera vez el mar había visto el mar antes de que empezara el invierno pero no se acordaba no había mirado no se había enterado hoy ayer parados ahí en la Tayelet de Najaría mi hijita arriba mío estaba asombrada abría la boca decía cosas miraba con los ojos enormes claro es el mar y y ¿cómo? esto no tiene creador un reloj sí ese es el punto el tiempo ahora entre Pesach y Shavuot para darse cuenta de todas estas cosas cada persona del pueblo de Israel está conectado con una letra específica de las letras de los Shvatim y a uno de los pórticos como decíamos de los pórticos de la Shvat de la Shvatim y solo quien se compenetra de verdad en la Teshuvah quien se compenetra de verdad en buscar dentro de sí donde está el punto de verdad y desde allí desplegarse otra vez puede conectarse con esas dos fuentes de energía enormes que son para él que son su letra y su pórtico de Teshuvah Ubejaga Shavuot y cuando llegamos a Shavuot dentro de Esrat Allende 46 noches más 47 47 vamos a llegar al pórtico número 50 de la Chubá que es el pórtico número 50 de la Kedusha de donde proviene toda la buena energía hacia nosotros de la Biná superior, de allí proviene todo lo bueno Daliedesha Arze mit Kereba Yemit Baraj Elbanab Berjamim Dolim y si logramos despertar ese Yad Arhamishim el pórtico número 50 de ahí es que va a provenir todo lo bueno y todo el Shefa todo el fluido sagrado con que Kedush Baruj Hu sustenta la creación y a cada una de las criaturas Naturalmente los tiempos son siempre al revés de lo que uno yo nunca termino de explicar todo lo que vengo a traer pero eso está bueno porque siempre nos quedan cosas pendientes entonces voy a interrumpir aquí a Rabi Nachman que está a punto de pasar a otro tema que de lo contrario nos traería hasta mucho más tarde y vamos a hacer una introducción muy muy básica de qué son estas siete Sefirot que vamos a trabajar en Sefirat ahora sabemos que hay diez Sefirot las tres superiores de las que no tenemos a sagar realmente de las que no tenemos conocimiento real porque están muy por encima de nuestra estructura mental propia están al punto en qué son nuestra estructura mental propia eso es lo que sucede su proyección es la estructura mental propia la primera es Keter la corona que está por encima nuestro las estoy nombrando como proyectadas en nosotros mismos es uno de los modos de verlo pero efectos de que hoy día vamos a trabajarlas en tanto cualidades es el modo tienen un lugar en nosotros las Sefirot Keter está por encima de la cabeza es el punto de mayor receptividad que tenemos es donde se proyecta toda la luz de lo alto la proyección más entendible de Keter se llama Dat y es la que vamos a estudiar en tercer término la segunda se llama Jojma un cuarto la segunda se llama Jojma Jojma es la sabiduría que es el hemisferio cerebral derecho algo que los neurólogos ya saben hace como 40 años y nosotros hace poco menos de 40 siglos pero bueno bien por los neurólogos que al fin se enteraron también ellos la tercera es Binah Binah se traduce por entendimiento y se corresponde con el hemisferio cerebral izquierdo a su vez Jojma y toda la línea de la derecha se corresponde con el polo masculino activo y Binah y el lado izquierdo se corresponde con el polo receptivo femenino y tenemos en el medio la línea de Rahamim la línea de la misericordia la línea matricial que es la armonía entre ambos lados entonces tenemos Jojma y Binah y como Keter no lo vemos vamos a decir que vemos Daat Daat es el conocimiento cuando nosotros unimos Jojma la sabiduría con Binah el entendimiento y unimos a ellos dos el Razón la Voluntad esto es que nos ponemos al mando de nuestro sistema nervioso entonces podemos decir que estamos al nivel de Daat del conocimiento que es el conocimiento vital yo sé que algo es verdad yo comprendo como se ejecuta yo someto mis nervios a esa certeza y por consiguiente la Voluntad va y hace lo que tiene que hacer y entonces yo quiero conocimiento vivencial eso es Naasebe Nishma voy a comprender después de hacer entonces Daat es donde nos ponemos los filinos acá arriba y la línea la línea que la línea que determina el punto de mayor receptividad energética en el cuerpo humano y por donde realmente recibimos toda la verja es la línea que va desde aquí de la hipófisis hasta el hipotálamo que conecta estos dos puntos y ahí hay una perpendicular en medio de esa línea y es justo acá en lo que al menos en Uruguay de chiquitos llamábamos el coco y es por ello que ese es el punto central que los hombres nos cubrimos por ello nos cubrimos ahí pues estamos filtrando qué energías estamos dispuestos a recibir y qué energías no estamos dispuestos a recibir hay algunas otras explicaciones de por qué nos cubrimos allí esta es la explicación fundamental al Picabalá esto es Daat estas tres primeras reciben el nombre de Partzufim tres primeras que decir O Keter Jochma Binah mirado desde arriba O Jochma Binah Daat mirado desde abajo Jochma Binah Daat sus iniciales son las que dan el nombre Jabad Jet Bet Dalit ahora estas son las primeras tres dijimos se llaman Partzufim colectivamente de allí para abajo hay siete Esfirot que se llaman Midot que son las medidas o cualidades y que se proyectan a nosotros mismos entonces tenemos dibujado en el brazo derecho Midat HaGese Gese es piedad es magnanimidad es dadivosidad tenemos del lado izquierdo Midat HaGvura Odin el rigor y la fuerza el rigor y el vigor que es lo que puede poner disciplina al Gese tenemos tenemos la correcta armonía entre ambos en el plexo solar Tiferet Tiferet es PR es belleza y a su vez dijimos hace uno o dos que leído al revés PR es Rapé Rapé es Refua porque no hay salud salud y belleza son una misma cosa en realidad de alguna manera no hay uno sin el otro y son el punto de equilibrio por eso Abraham es Gese Isaac es Geburah y Jacob es Tiferet luego descendemos una escala más y tenemos en la pierna derecha Netzach que es la victoria y es también la eternidad o sea es la victoria sobre el tiempo la perpetuación y tenemos en la pierna izquierda Hod que es reverberación la reverberación así como tenemos un modo de perpetuarnos en el tiempo algo que reverbera es algo que de algún modo abarca el espacio porque es un eco que se reproduce 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 abarca el espacio Netzach y Hod se complementan de ese modo en medio de ellos tenemos Yesod el fundamento que a nivel físico se corresponde con toda la producción sexual con todo el ejercicio sexual la energía sexual que es la energía más alta e intensa con que contamos con que fuimos dotados entonces tenemos que convertirla en algo sagrado y de lo contrario en algo inmundo El Yesod es el que es la gran batería de poder que tenemos para alimentar toda la mareja todo el sistema y por último en nuestro dibujo humano entre los pies y no sobre los pies tenemos Malhut que es el reinado de la realeza es donde realmente se plasma todo lo superior se plasma en el mundo de la acción en que estamos nosotros y hemos aprendido esto valga solamente para redondear este esquema en este momento hemos aprendido que todo el Tikun de la Bria el Tikun de la creación tiene que ver con que en el momento en que ocurrió el gran Mituk desconexión que son las mismas letras en orden distinto que Tikun en ese momento y dicho sea de paso otro paréntesis ustedes me perdonarán otros paréntesis quienes no lo saben se me pueden interrumpir siempre las mismas letras dan también la palabra Tinok que es un bebé un bebé recién nacido el Tinok está a mitad está ahí haciendo equilibrio entre el Tikun y el Mituk y todo eso depende básicamente de quienes lo traemos al mundo y de quienes lo conducimos luego está ahí entonces decíamos a ver no debíamos dispersarnos yo les dije en la mayoría de los sistemas el gran Tikun de la creación de la gran enmienda es cuando reparamos aquel Mituk que se hizo cuando todas las nueve Cicirox superiores se separaron de la Malhut o sea cuando se oscureció el mundo terreno que habitamos nosotros cuando dejamos de ser capaces de recibir la luz tal como se la veía en el Gan Eden entonces pasamos a un mundo oscuro que está desconectado y en lenguaje de Shir Hashirim son el novio y la novia que están desconectados y las siete sefirot previas que acabamos de explicar las seis sefirot previas que acabamos de explicar antes de la Malhut que se llaman en conjuntos a Irán Pin y que su dibujo es el dibujo del Maguen David de la estrella de seis puntas que de allí es que sale eso es el novio y la novia la Malhut donde estamos nosotros con nuestra fuerza debe elevarse hasta llegar al novio y cuando llega al novio y se unen ahí es donde tenemos el Tikun completo de la realidad y eso mismo ocurre a nivel individual de cada uno si nosotros tomamos la Malhut la dimensión física de nuestras vidas y logramos elevarla hasta las dimensiones superiores de nuestras vidas que se corresponda que esté en armonía con la dimensión espiritual e intelectual de nuestras vidas con nuestras inquietudes trascendentes con el apetito de verdad con la necesidad de trascender y de dejar buenas huellas detrás con ser lo mejor que podemos llegar a ser si elevamos la Malhut hasta ahí estamos siendo el Tikun de nosotros mismos el modo en que eso ocurre en estos 49 días del Homer es básicamente el siguiente estamos ahora en la semana de Gesed son 7 semanas que van en este orden Gesed Geburah Tiferet Netzachod y Esod Malhut cada semana tiene que servirnos para enmendar la cualidad específica de ella en todas sus subdimensiones tenemos la semana de Gesed Gesed es prodigalidad magnanimidad bondad piedad la primera noche del Homer estuvimos en el día dio lugar el día de Gesed Cheva Gesed que es el Gesed que está dentro del Gesed a nivel de cualidades el Gesed que está dentro del Gesed es el Gesed más puro de todos digamos que uno va caminando por acá y cada algunos pasos o cada alguna cuadra depende de la hora del día viene alguien que trata de explicarle que tiene más necesidad que uno mismo de esas monedas que a uno le quedan en el bolsillo y nos invita a separarnos de esas monedas que nos quedan en el bolsillo en beneficio suyo y de los suyos y generalmente lo hacen de modo muy amable puede que yo me plantea a mi mismo caramba digo esto empieza a ser exagerado mejor a este no le doy y como pensamos muy rápido digo imagínate si si está por aquí alguno de las personas que me conoce y que yo vivo diciéndoles que hay que darte el Gesed y que hay que tener Gesed y que no hay que negar que ejemplo le voy a estar dando entonces todo esto ocurrió en menos de un segundo metí la mano en el bolsillo con la esperanza de que saliera la de Sheken y no la de Diez saqué la mano del bolsillo lo que fuera que salió se lo di y caminé qué distinto es eso si yo voy caminando por la misma cada ton y veo venir a uno de esos rostros conocidos y digo vamos a alegrar el día vamos a hacer que se replantee si realmente esta miseria es como para él entonces yo voy le digo mirá estamos en jón a mover pesas ya comiste hoy y no sé dónde comprar algo que sea callar la medadrín pero tengo en el auto entonces vení lo invito a subir a mi auto saco esto es un secreto que no acostumbro revelar pero generalmente una botella de vino abajo del asiento de acompañante hay entonces saco una botella de vino abrimos una botella de vino lo invito a tomar un buen vino que él haga la brajá luego le regalo una corbata que tengo todavía no le solucioné su problema tiene que llevar dinero a su casa pero yo estoy tratando de hacerlo feliz después capaz que también le doy o el checker a los 10 o lo que fuera a Levay a Leinud poder dar mucho más pero yo hice un acto de GESER desde el fondo conceptual del GESER yo me di cuenta que hay una persona que no tenía alegría entonces fui y ¿qué hice? le propiné alegría fui y yo tengo alegría dentro mío ¿cómo no la voy a compartir contigo? ¿y qué? ¿con esa moneda que me estás pidiendo vas a tener alegría? no forma parte de tu rutina esos GESER más y más y más y más y más y más pero entonces en la segunda noche venimos exhaustos de tanto dar o de tanto soñar con dar y nuestra esposa nos está persiguiendo por todos lados para asegurarse que no le estamos prometiendo más nada a más nadie y que no tenemos libreta de cheques con nosotros y todas esas cosas y de pronto nos avisan llegó la hora de Arbit vamos al Beta Crescent hacemos Arbit y se hace se cuenta el Homer de vuelta si veníamos tan contentos no tan contentos dando para afuera de pronto nos enteramos que esta noche la segunda noche es Gvurasheva GESER el rigor que está dentro del GESER el rigor que está dentro de la piedad a ver cómo opera esto nos ponemos a tratar de estudiar un poco porque ojo a ver todavía que no metamos la pata el primer ejemplo que nos viene a la cabeza es la diferencia entre una lluvia que ocurrió la semana pasada culminando el invierno una lluvia tranquila sobre todos los campos que tanta agua necesitan entre eso y por ejemplo no lo quiera Hashem un diluvio la semana que viene ¿en qué podría ayudarme un diluvio la semana que viene? peor ¿en qué podría haberme ayudado un diluvio la semana pasada? tampoco la diferencia entre una lluvia moderada la lluvia es GESER la lluvia es puro GESER llueve y nosotros tenemos todo lo bueno que nos puede dar la tierra no llueve y cuán desdichados somos la lluvia toda ella es GESER pero el Mabul el diluvio que sufrió Noaj y el diluvio que antes de Noaj sufrió Enosh no eran así nomás GESER era el GESER que venía a ejecutar Din que venía a ejecutar Rigor era agua sí pero era agua que mató a todos esa es la diferencia entre GESER el segundo día entonces todavía ando medio responsablemente con la chiquera encima pero ando pensando a ver a este si le vuelvo a dar más le estoy ayudando o le estoy haciendo daño ¿qué le tengo que dar? ¿cómo lo ayudo de verdad? a ver ayer le di un montón de dinero si hoy le doy un montón de dinero ¿lo voy a estar ayudando? no voy a trabajar ahora y todavía le queda todo el dinero que le di ayer ¿qué puedo hacer hoy para ayudarlo pero racionalmente? con forma con GESER con disciplina busco hacer lo que de verdad es correcto yo quiero dar pero quiero dar inteligentemente hace un ratito aquí en el Beta Knesset tan hermoso que tienen ustedes aquí en la área hicimos Filata Orbit hicimos de vuelta Filata Omer y yo venía tratando de compenetrarme con el tema de la GESER y ya me lo quitan del camino seguimos en la semana del GESER y que nos toca hoy Tiferet Sheba GESER ¿quién logra? ¿quién puede lograr cumplir el desafío de Tiferet Sheba GESER? ¿qué es Tiferet Sheba GESER? Tiferet dijimos es la armonía máxima es la armonía en la que todo es bello todo es sano y todo es verdad porque Tiferet decía Jacoba Vino y la cualidad fundamental de Jacoba Vino es la verdad entonces tenemos que hacer GESER y de vuelta más allá de que tratamos de describirlo con un poco de humor la cuestión no radica en andar como enloquecidos todos los días a ver justo qué hacemos no, no en enmendar en nosotros esas cualidades en aprender a ejercer el GESER con una armonía de los siete puntos a una vez que hagamos un GESER un GESER completo porque el GESER tiene que ser bello como en Tiferet quiere ser NETSAJ quiere perpetuarse que eso nos va a tocar BESER mañana de noche quiere HOD quiere que reverbere yo quiero que cuando pongo todo mi amor en estudiar algunas horas hoy me olvidé de derivar mi teléfono al teléfono de mi señora pero vamos a dejarlo aquí yo quiero que cuando damos una clase de Torah y yo estudié algunas horas para ello y me planteé que era lo mejor que podía brindarles a ustedes y manejé 35 kilómetros y vine con una alegría enorme caramba yo quiero reverberación quiero HOD entonces quiero que bueno ya que hicimos todo esto de paso filmamos y lo ponemos para que otras personas más también puedan disfrutar de esa clase o para que los mismos que estuvieron en la clase después se lo puedan bajar y mostrárselo a otros etcétera lo que sea queremos que el GESER se expanda que cada movimiento de dedo que hacemos con voluntad de hacer GESER produzca cuanto bien sea posible eso es HOD por fin vamos a tocar IESOD y el IESOD del GESER va a ser armonizar que fuerza pongo yo en todo ese GESER porque dijimos que el IESOD es la fuerza más intensa con que cuento todos mis recursos en realidad están concentrados en IESOD yo tengo que decidir desde allí bueno que le doy a GESER desde ese IESOD de modo de lograr una armonía completa entre todas las sefirot esto es entre todas mis cualidades ni desmedirme hasta el punto de que mi señora llegue a casa y no haya nada en la heladera y pululen personas desconocidas por la cocina ni desmedirme hasta ningún otro extremo yo tengo que lograr un GESER y para eso el IESOD es el último que viene me hace las cuentas y me dice bueno todos tus planes están muy bonitos pero bueno necesitas para eso se ve que necesitas para eso ser un tikún mucho más grande y cumplir muchas más mitzvot porque necesitas mucho más recursos que aquellos con los que cuentas tú no tienes fuerza para hacer todo lo que te propones y al final discuten entre ellos dentro de GESER GESER con Burah viene Tifereti pone sus condiciones porque tiene que ser bello viene el IESOD y les dice señores por ahora el presupuesto se está acá pero si la que Burah se pone las pilas podemos empezar a cumplir mejor las mitzvot y tener más recursos y por fin entre todos juntos los que hacen besan a la Malhut de GESER suben a la novia la novia está esperando y está a oscuras y el fruto de todo el GESER que hacemos es poder elevar nuestra parte material hacia nuestra parte espiritual o sea que tomamos la parte más densa de nosotros esa Malhut y lo que estamos haciendo es levantarla estamos involucrando a nuestro cuerpo a nuestra dimensión física en quehaceres que son puras y exclusivamente espirituales espirituales eso es todas y cada una de estas siete semanas que empezaron hace tres días con el GESER con la GEDURAH con TIFERET con NETZACH con GOD con IESOD y con Malhut y Malhut es la reina Malhut es Shabbat porque es la reina que está esperando que vayamos y la abracemos entonces al cabo de esos cuarenta y nueve días que son cuarenta y nueve letras que son cuarenta y nueve portales llegamos al pie de Harsinay recién ahí llegamos al pie de Harsinay dice el Agmaray dice también el Cifra Zohar creo que en la parasha de la semana pasada también lo dice varias veces en los escritos de los Bekubalim que todos los días todos los días todos los días sale una voz de Harsinay que llama y pregunta dice aquí está la Torah ¿qué pasa que en Israel no vienen a buscarla? ¿qué pasa que en Israel no atienden? y hay uno de nuestros Jajamim que lamentablemente no recuerdo quién era me suena que es Rabi Jiyá pero no os quedéis con Rabi Jiyá así tan fácil que él sostenía que él oía esa voz y venía y la repetía en el Sanadrín y decía señores ¿qué pasa que nadie escucha? Rabi Jiyamon Barajai lo explica en el Zohar en los términos en que comenzamos hace algunos minutos de lo alto proviene todo el tiempo lo mismo el tether la frecuencia de onda de lo que recibimos de lo alto es siempre la misma solo que nosotros decidimos hacia dónde nos abrimos y hacia dónde no nosotros decidimos qué hacemos con el dial de nuestra radio para recibir o no recibir lo que viene de lo alto y de ello de alguna manera van a querer explicarnos un poquito por acá nuestros amigos Rabi Yossi y Rabi Jiyá ambos Galilíim como nosotros Baruj Hashem ambos acá en Merón que están discutiendo en Parashat Zav no están discutiendo ellos no discuten entre ellos ellos se aprenden y se enseñan y comparten lo que Rabi Jiyamon les enseñó a nosotros ya saben a esta altura del partido que discutir no tiene objeto no tiene toedra están están hablando a partir de algunas enseñanzas que acaban de recibir de Rabi Jiyamon Baruj Hai en Parashat Zav Daf Lamed Alef Oja 31 Amut Bet Página B Pataj Rabi Yossi Veamar voy a leerlo directamente en su traducción al hebreo el original es en arameo lo leo en su traducción a la Shona Kodesh y traduzco a mi vez y vamos explicando Pataj Rabi Yossi empezó abrió Rabi Yossi Veamar y dijo K'tib está escrito en Sefer Baikra Perek Kav Pasuk Zain capítulo 20 en Levítico capítulo 20 versículo 7 Vejit Kadishtem Vejitem Kedoshim Vejit Kadishtem y os consagraréis Vejitem Kedoshim y seréis sagrados un paréntesis mínimo esto también es de las cosas en las que siempre trato de apuntar cuando es necesario que Dushah en hebreo quiere decir lo que es sagrado sacralidad en español pero no porque se traduzca bien sino porque justo hay una palabra así de origen latino sacralidad en español va a ser más fácil de entender sale de el latín secretum secretum da origen a dos palabras en español sagrado y secreto dos raíces digamos sagrado y secreto y sagrado en realidad en el español original saliendo del latín quiere decir lo mismo que segregado aunque hoy día parezcan palabras virtualmente opuestas pero el hebreo Kadosh quiere decir eso es lo que por un lado es secreto quiere decir que se mantiene se mantiene fuera de alcance y está segregado afino autosegregado no forzosamente porque otro me segregó sino porque yo elijo con qué me mezclo yo me cuido yo tengo un yo tengo un tafkid yo tengo un rol trascendente en la vida yo yaudí tengo un rol trascendente en la vida y yo sé que por consiguiente si tengo un rol trascendente en la vida no con cualquier cosa está bien que yo me mezcle y no porque cualquiera que sea mi prójimo judío o no afino no tenga un rol trascendente en la vida de lo que yo me voy a separar es de aquel que no quiere adquirir conciencia no es que tampoco me voy a separar no voy a intentar de que él no me incida en mí digamos en todo caso que yo pueda incidir en él pero de ningún modo algo que signifique bajar el yabundí tiene que ser que es el que a priori está apartado y elige con que se conecta pero a priori está apartado se mantiene se mantiene apartado se cuida tiene cuidado de sí mismo tiene cuidado de con que contamina su energía porque si él contamina su energía no va a poder usar su energía tenemos que dar luz y no podemos dar luz turbia y en realidad todos tienen que dar luz felices de nosotros y podemos enseñarle a otros a dar luz también hoy día nos sucede una paradoja bellísima a lo largo de la historia muchas veces nos ha pasado y nos pasa hoy también y eso no es la parte paradójica que Akadosh Baruj Hu como nosotros no nos damos cuenta de quiénes somos ni hacia dónde vamos ni qué tenemos que hacer nos manda otros pueblos otras culturas alrededor que más o menos se inventan a sí mismas de repente y aparecen de la nada y vienen solamente a fastidiarnos a nosotros su cometido vital es fastidiarnos a nosotros y en lo posible matar de entre nosotros la mayor cantidad posible y herirnos y atemorizarnos y qué sé lo qué y ha pasado muchas veces en la historia hablamos de eso en Purim hablamos de eso en Mitzray hablamos acá hablamos allá hablamos hoy con estos dos que tenemos al norte y al sur seguimos exactamente con lo mismo pero hoy pasa una cosa maravillosa que ha pasado en la historia pero muy poco hoy sucede que muchas personas que no son irudinos que no son judíos que no son hebreos en muchos casos que ni siquiera en realidad están interesados en ser hebreos están interesados en remontarse hasta la verdad de verdad acceder a la verdad y vivir de acuerdo a la verdad y enmendarse como que los hombres se enmiendan ellos son los que nos llaman la atención a nosotros muchas veces y vienen a Israel y llaman la atención y preguntan a la gente cómo es que los judíos no son judíos acá y nos ha tocado escuchar muchas preguntas de ese tipo y se esfuerzan por incidir en el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel haga Tashubá es madrime es impresionante pero pasa Moré Arien aquí presente sabe mucho de eso y humildemente en nuestra red de sitios web hay una población que crece todos los días de gente que viene a reclamar que los judíos seamos judíos de una vez que los judíos nos comportemos como nos tenemos que comportar para que traigamos la geulá de una vez y haya Mashiach y haya un mundo por venir en el cual las cosas funcionan mejor que en este para que seguir perdiendo tiempo eso es lo que sucede ahora que hicimos un paréntesis y tratamos de explicar muy básicamente que era sagrado Fatah Rabi Yusei abrió Rabi Yusei y dijo he aquí que está escrito y os consagraréis y seréis sagrados y dijeron nuestros sabios en el Talmud el Masejet Yomada Flametet Amud Alef Mishemekadesha Tzmole Mata quien se hace sagrado a sí mismo en el mundo bajo Aliedesha Marjik et Tzmo Mikolda Bar Megune por medio de alejarse a sí mismo de toda cosa que sea mala de toda cosa que sea inmunda a la Torah y atención que no dijo alejar de sí a lo que es malo no, no nosotros no nos ocupamos de imponerle nada a nadie nunca pero si algo es malo si algo no es callar yo me alejo de ese algo y punto yo me retiro y además la persona se ocupa de Torah se ocupa de Torah quiere decir estudia Torah intenta comprender y hace buenas acciones de lo que estábamos hablando Aliedesha me cachimo tomil mala a través del hecho de que la persona se hace kadosh en lo bajo entonces a partir de ello se hace kadosh desde lo alto y hay como un foco apuntando hacia él desde arriba el que se contamina a sí mismo en el mundo bajo con todo tipo de Eberot Eberot quiere decir profanaciones lo que uno transgrede pasa para el otro lado a la dominación la abor pasar traspasar entonces cuando nosotros conectamos nuestra energía con lo que no se debe conectar o nos desconectamos de aquello de lo que debemos estar conectados entonces nos contaminamos o perdemos defensas o adquirimos contaminación propiamente dicho o seque besifrei milimbe de divre nivlut hape o se ocupa de estudiar en libros heréticos o sea buscar todo lo que pueda debilitar la noción de la sacralidad de la Torah o divre nivlut hape o en groserías porque todo lo que hablamos algo hace y vamos a ver esto ahora o nihlas levatea bodasara o mufkarot o ingresa a una u otra de las dos aceras que dijimos en un par de minutos y sale en busca de brujerías busca brujos que le hagan hechicerías para acá para allá que le adivinen futuros etc y de paso también ve los rostros de los muertos que la mayor parte de los gentiles nos muestran al descubierto cuando se están velando un mesajac de leitzanut y juega con leitzanut leitzanut se suele traducir por payasada o por payasería pero acá se refiere más a lo que al menos en el río del plata llamamos guarangaba más que payasada o sea con el tipo de payasada que es a costa de otro básicamente todos ellos que atraen sobre sí de lo alto el lado del mal el otro lado y no la bendición de la kutusha y peor cuanto más se mete uno en la contaminación esa al momento de querer volver tanto más difícil le va a ser porque la tum'á se pega a uno y no se quiere separar no es como la kutusha que te abriga la tum'á se pega como garrapata y se alimenta de ti toda la luz toda la energía que tiene la tum'á que tiene lo que llamamos la klipá la klipot proviene toda de la kutusha no hay otra batería de energía que no sea la de la kutusha no hay dos baterías de energía solo que es a través de nuestros propios canales con cada conexión incorrecta que hacemos nosotros le damos fuerza a la tum'á pero es de la misma fuerza que tendríamos que tener para la kutusha no es otra no es una porción separada etc. de Sha'al Rabi Yosei y entonces pregunta Rabi Yosei hasta acá lo que él ya había comprendido y a partir de lo que había comprendido viene la pregunta lo que estudiamos que que se hace sagrado abajo lo hacen sagrado desde lo alto eso está muy bien que quiere decir que la kutusha de Akadosh Baruj Hu directamente se proyecta sobre él pero esto que acabamos de estudiar de que si él entra en la tum'á si él se contamina baja hacia él como si fuera una tum'á de lo alto pregunta Rabi Yosei ¿de dónde viene una tum'á de lo alto? ¿qué? ¿hay tum'á en lo alto? ¿en el mundo superior hay tum'á en lo de Akadosh Baruj Hu hay tum'á? eso lo está preguntando el Rabi Yosei dice que no tiene sentido ni siquiera plantearnos que Akadosh Baruj Hu se encargue de contaminarlo con tum'á tiene que la solución tiene que ser de otro lado ya estamos terminando yo empiezo a ver que se me caen esto es lo que hemos estudiado que con cada acción que hace una persona en el mundo bajo despierta una acción en lo alto y esto es fundamental porque es todo midá que negue midá la simetría es impecable no es como dicen los deterministas que dicen que nosotros somos marionetas y nos llevan con hilos hacia un destino es al revés nosotros tenemos albedrío sabemos que para un lado hay bien para otro lado hay mal y nosotros movemos los ciegos arriba y de arriba viene la reacción naturalmente o sea nosotros movemos la maquinaria y hacia donde nosotros lo movemos gira y tenemos el mapa de cómo funciona todo el mecanismo de la cuestión encima es muy tonto de nuestra parte no utilizarlo no saben utilizarlo si la acción que hizo el hombre en lo bajo es una acción de Kedusha está despertando Kedusha en lo alto despertar Kedusha en lo alto es ensanchar el sinor ensanchar el canal por el cual la luz y resumimos en la palabra luz en la palabra or toda la bendición y todo el sustento que recibimos de lo alto nosotros cuando decimos que despertamos Kedusha en lo alto lo que estamos haciendo es ensanchando el sinor estamos haciendo un bypass teníamos una arteria que nos conectaba con lo alto que estaba bastante obstruida por culpa de todo nuestro trabajo mal hecho nuestras proclaciones nuestras desconexiones nuestras conexiones indebidas y todo lo demás cada buena acción cada mitzvah que cumplimos cada tikun que hacemos bueno hacemos un bypass cortamos un pedazo obstruido ponemos un sinor de los grandes de varias pulgadas cada vez más ancho y vamos completando de modo que pueda bajar hacia nosotros mucho más chef tanto espiritual como material y ese es nuestro trabajo y a la misma vez en círculos concéntricos la conexión de estos sinorot que se ensanchan de estos canales que se ensanchan hacen a los canales colectivos que se ensanchan entonces yo primero hago el trabajo en mi propio tikun pero acá hacemos un trabajo cada uno es un trabajo sobre su propio tikun la suma de todos nosotros juntos va a ser inmensamente mayor que antes de que empezáramos y cada uno va a su casa y eso se expande y en un rato todo a misrael vuelve en chua y traemos al masher entonces ya estamos en nuestro último párrafo del día entonces la que duya debajo de lo alto se posa sobre el hombre y él recibe esa sacralidad de lo alto que es el fluido sagrado el chef pero si por el contrario él se contamina en lo bajo con un abono con un jet con distintas formas de transgresiones una vez transgrediendo las mitzvot hace las mitzvot activas las cosas que hay que hacer no las hace y otras transgrediendo las mitzvot lo que no hay que hacer si lo hace que de vuelta como hemos hecho varias veces son todas conexiones eléctricas es igual que el diseño de un circuito nosotros diseñamos el circuito de nuestra propia energía decidiendo de donde viene hacia donde va hacia el que duya hacia el bien hacia el mal creamos la energía a tierra antes no podemos prender ni una lamparita cuando tiramos el circuito para abajo o recibimos de lo alto y aprendemos a poner los espejos ¿cómo se llaman los en español? los del las platas para recibir la luz de lo alto así como en términos físicos también tenemos los del sol en términos espirituales tenemos los espejos para recibir el fluido de la que duya en cambio si él entonces se conecta con todo lo indebido se contamina se despierta un ruaj de tu arriba un espíritu de profanidad un espíritu contrario a la que duya y se posa sobre él que no es que se va a ocupar de contaminarte todo depende de la acción del hombre no hay doctrina filosófica menos determinista que el judaísmo todos los que llaman al judaísmo determinista no saben de qué están hablando no hay doctrina filosófica que tenga la capacidad de poner al hombre en conciencia de un libre albedrío tan profundo y tan amplio como el que tenemos los judíos a partir de la Torah cada uno de acuerdo a sus acciones despierta en lo alto y atrae prolonga hacia sí después vienen naturalmente y hemos hablado y volveremos a hablar muchas veces de eso las interrelaciones porque cada vez que uno estudia este tipo de cosas uno se pregunta ¿cómo tzadik verrán? ¿cómo hay un tzadik al cual le va horriblemente mal? ¿cómo hay Rashá Betoblo? etc. ¿cómo hay un malvado al que le va tan bien? entonces eso es el estudio ulterior a esto pero el rompecabezas el pus le cierra de un modo perfecto y al malvado que le va tan bien acá no le va a ir tan bien después y muchas veces el tzadik tiene que expiar por otros y ese forma parte de su ticún sobre la tierra pero estos son títulos minúsculos en realidad es un tema que vale la pena que lo estudiemos en sí mismo entonces quien se ocupa de la kedushá atrae sobre sí kedushá y tahará y pureza y lo mismo para el que atrae sobre sí eso es lo que le va a atraer y ahora sí llegamos al final del ma'amar y lo que está dicho y lo que está escrito que cuando uno hace un avón cuando uno hace un pecado una transgresión despierta en lo alto el ruach de tu esto no quiere decir que en realidad la tum'á esa esencia de tum'á esa tum'á fundamental esté realmente en lo alto porque en realidad todo también eso tiene su raíz en lo alto porque hay un origen en la geburá en el rigor es donde tiene origen también las fuerzas de tum'á en los dinín para equilibrar la piedad entonces vamos a ver la semana que viene cuando estudiemos gburá de gburá vamos a ver que gburá de gburá lo que nos pasa de ahí puede salir también las fuerzas del otro lado todo tiene su raíz en lo alto pero todo lo creo que gburú y el puzzle está absolutamente completo solo que la elección le fue concedida al hombre que prolongue y atraiga sobre sí lo que él quiera de acuerdo a sus acciones y con la acción de lo bajo despierta la acción de lo alto lo que depende de la acción se despierta en acción desde lo alto y se convierte en acción sobre nosotros y lo que depende del habla va a tener va a ocurrir la acción por medio de la palabra también porque así como es decretado algo por medio de la palabra en los mundos bajos del mismo modo despierta en lo alto yo hago un se me van las palabras en español cuando uno está estudiando Zohar voy a someterlo a votación podemos entender en otros diez minutos de qué se refiere con el tema del dibur o podemos dejar el dibur para próximos encuentros bueno completamos un un párrafo más del sefer Zohar que naturalmente nuestros propios jajamim están sentados acá trabajando sobre cuestiones de acciones y de pronto la explicación viene a decirte que no es sólo con lo que actúes también con el dibur y nosotros hemos explicado aquí valga esto para entender este párrafo que la palabra Dabar que traducimos por palabra y traducimos también por cosa y que da lugar al dibur al habla primero que nada Dabar es tanto palabra como cosa y cuando lo dijimos hace varias semanas dijimos que Michel Foucault el fundador de la semiótica en el mundo occidental nunca habría escrito su libro fundacional las palabras y las cosas si hubiera sabido hebreo entonces él lo escribió desde el griego pensando en griego logos los griegos también lo aprendieron de nosotros cuando nos conquistaron territorialmente aprendieron de nuestro idioma en griego logos también es palabra y cosa y Foucault creó todo el edificio de la semiótica sobre eso que bueno hubiera ido y le hubiera preguntado un rabo y hoy día también la vida de ellos sería más fácil Dabar es la conexión entre la palabra y la cosa entonces que se anime cuando yo hablo cuando yo ejerzo el dibur no estoy ocupándome solo de la palabra estoy ocupándome de la palabra y de la cosa y Bidvar Hashem Shamaim Nasu como vamos a leer a continuación de Im Tomar y si vienes y preguntas dibur Mame Orar Le Mala que es lo que despierta mi habla en lo alto que hay a Shalomar Shain Mamash Behebel Ape porque podríamos decir que al fin y al cabo el aliento que sale de mi boca con uno u otro sonido no tiene nada Mamash no tiene sustancia no hay nada realmente relevante en él Umeshir y responde entonces el Akashcatu así está escrito Sheperushu Sheperushu que su explicación es así diburge Adame Daber Me Orar Dabar Aher Le Mala Anikra Dabar el habla del hombre en el mundo inferior que es lo que despierta en lo alto algo que se llama Dabar o sea algo que empieza en palabra y va a terminar en cosa Yehuzod HaMalhut que es el secreto de la Malhut que es el secreto quiere decir que es lo que está en el interior en el núcleo de la Malhut del punto más bajo de todos de la dimensión de la existencia más baja de todas que es lo que hay ahí es donde está la cosa todo es cosificado es donde está la muerte es donde está lo quieto es donde está lo oscuro es por donde caminamos todos los días donde está lo inerte donde empieza esa cosa en el diburge llegó hasta arriba De HaI Nutihtib y así es como está escrito en Sefer Shea en el libro de Oseas en el primer verso del libro de Oseas dice Dvar Hashem Hashem Hayah el Dabar de Hashem que fue dicho que se entregó y dice que ese Dabar de Hashem ese Dabar de Akadosh es la Malhut misma y como también está escrito en Shmuel Aleph en el primer libro de Samuel capítulo 3 verso 1 que la palabra de Hashem era apreciada era cara que también ahí está hablando de la Malhut o sea que la palabra de Hashem que el Dabar que está en lo alto desde esa palabra genera la cosa en lo bajo en los Salmos también está escrito en los Salmos 33.1 con el Dabar que viene de Hashem se hicieron los cielos el firmamento con la Malhut que se llama Dabar con la Malhut que tiene su origen en esa traslación entre la palabra y la cosa es que se hicieron los cielos el firmamento que tenían existencia espiritual previa y pasaron a tener existencia de cosa también porque ese es el mecanismo todo empieza en la palabra y culmina en la cosa para atraer nuevamente la cosa hacia la dimensión espiritual de la palabra Jeharei Lamagno porque hemos estudiado que es Adiburje Adam Bedaber oleo bokeh reqim porque toda palabra que sale de nuestras bocas se eleva y atraviesa cielos los reqim son las atmósferas en realidad las capas de la atmósfera esa es la diferencia Shamaim ya alude a el cielo espiritual Rakia son las capas de la atmósfera hasta llegar al espacio exterior hasta que llega al lugar que le es Raúl que le es adecuado de acuerdo al nivel de palabra que ya hemos dicho de acuerdo a lo que la persona dice por eso hay que tener tanto quedado con la grosería y con la mentira y con la maledicencia y con la calumnia toda palabra sube para lo alto y llega hasta donde le corresponde Hashem a esto se refiere lo que está escrito en el Deuteronomio capítulo 23 verso 10 y te cuidarás de todo mal que es que te cuidarás de todo lo que sea malo en general pero esencialmente de todo el mal que tu palabra produzca y por eso si hubiéramos seguido adelante con Rabinahman a quien abandonamos ya hace un buen rato nos habríamos encontrado con que Rabinahman nos manda en Sfirata Omer como gran herramienta para producir el Tikún que tenemos que hacer decir Tehilim todos los días poner nuestros labios al servicio de tejer las palabras de los salmos de David a Melech para elevar con eso el mejor dibur y atraer hacia nosotros Brajá y que sea Brajá para nosotros y Brajá para todo Amisrael y alrededor de Amisrael para todos los buenos del mundo que logremos con nuestro estudio compartido atraer la Yegulá Kroba con Meshí el Tzitkainu Bim Harabi y Aminu Amén Sí, sí, por eso ahora no, no, no no, no no, no, no no, no, no la bolsa ahora como hacemos cada semana vamos a tratar de ponerle fuerza a lo que decimos por medio de hacer vamos a decir la Tfilá que se llama Nishmat Kol Jai que es una Tfilá que decimos en el Beit Akras en todos los Shabatot por la mañana y que tiene una fuerza muy muy grande para pedir aquello que uno esté deseoso de pedir sea para pedir cosas materiales para uno mismo o para otros sea para pedir cambios en el Mazal cambios en el Sino que lleva la propia vida sea para pedirle a Yem Ribonosheloram yo no sé cómo se hace Chubá mi Señor Dian este que eso es lo que tantas veces todos nosotros pedimos entonces está la traducción hecha humildemente por un servidor allí a disposición de todos este sugiero que en el instante antes de empezar cuando yo termino esta frase nos tomamos tres segundos cada uno piensa con qué cabaná que es lo que quiere pedir en su Tfilá de anécdotas de anécdotas de milagros de los últimos años sobre todo desde que hay un grupo fijo en el Cote de la Madraví que lea Nishmat Kol Jai todos los jueves de noche ir allí de tanto en tanto es enterarse de más y más milagros y gratitudes de gente y un grupo que crece y esto mismo se hace en muchos Batei Knesset y Batei Midrash en todo Eretz Israel y en otras partes nos unimos los Yehudim a decir Nishmat Kol Jai el jueves por la noche después de estudiar Torah me callo en cuatro o cinco segundos empiezo en voz alta quien quiera seguirme en voz alta puede quien quiera seguir en voz baja también puede perdón si no se puede traer así durím si se terminó no hay problema no hay problema no hay problema Nishmat Nishmat Kol Chai T'berek et Shemcha Atun Eluhainu Veroach Kul Besar T'fair T'romem Zichrach Amalkeinu T'mid M'Hallam V'ad HaOlem At-Ail U'me Beladich E'nlano Melech Goel Moshih Apodehu Metzilu Mepernes V'aonehu Merachem Bechol Ayet Sera V'Tzuka E'nlano Melech Auzer V'Somach E'la Ata Eluhai Harishonim V'Hacharonim E'lo Kul Barriot E'dom Kul T'ol Adot Amal Barriot T'shb'chot H'melhag Olamo V'chisad Barriotah V'rachemim V'rachem E'airahin Eluhainum V'loyishan M'ahor Arishimim V'ham M'kitz N'irdomim V'ham Mesiyach Ailmim M'um Atsurim V'hashom Noplin V'hazok Kephuf Kephuf V'ham M'ephah N'ach M'aylam M'yem M'lecha L'vedcha N'ach N'am M'odim V'iluf E'num M'ale S'yrak Aya M'ol S'onaino R'ina K'ah M'um G'alab V' S'yrak 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!